Gracias por ver el video. Creo que en mi presentación comento, yo soy mapuche, me planteo como una cineasta, una audiovisual, militante, en el sentido de que si bien mi primera aproximación a la temática de pueblos indígenas fue justamente a través del cine y de la comunicación. Intentando de alguna forma poder, en la época de los 90, en una época en que tal vez en Chile y en muchas partes de Latinoamérica, o de la Abdayala como nosotros llamamos, no se conocía a los pueblos indígenas. O no se sabía incluso que existíamos. Creo que es una época muy interesante, principalmente desde acá, desde el territorio mapuche, y desde Chile, bueno, los mapuches somos un pueblo binacional, estamos en Chile y en la Argentina, y en la parte chilena veníamos saliendo de un proceso de dictadura militar. Así que muchos temas, muchas realidades, estábamos muy invisibilizadas. A raíz de ese cambio, y que coincide también con esta suerte de conmemoración que intentó hacer la corona española de los 500 años, creo que de alguna forma empoderó a quienes somos de pueblos indígenas, y de tener la necesidad también de visibilizar y de alguna forma subrayar que no había tal descubrimiento ni tal encuentro como posteriormente se intentó hacer el llamado, ¿no? Y creo que eso de alguna forma estimuló el uso de otras herramientas que en ese entonces nosotros acá en Chile no estábamos usando, pero que sentíamos que también son muy poderosas, ¿no? Yo vengo del ámbito del periodismo, de la comunicación, y a través de intentando visibilizar la situación que pasaba con los mapuches en ese entonces, que no es muy distinta a lo que ocurre en la actualidad, que tiene que ver con situaciones de despojo, ¿no? De discriminación, ¿no? Y también el intento, ¿cierto? Por parte del Estado y por particulares de continuar invadiendo, ¿no? Y despojando a los mapuches de nuestros territorios y de nuestro territorio ancestral, ¿no? Ese fue como el primer impulso, visibilizar la situación que estaba viviendo particularmente una comunidad acá en el sector de la cordillera, en el Alto Bío Bío, en una comunidad que estaba a punto de ser despojada, desalojada por empresas forestales. Empecé a retratar y dar cuenta de ese proceso y así armé mi primer documental, que de alguna forma también me vinculó a otros colectivos que estaban en situaciones similares, y me aproximó también a esta red que se llama CLAPI, que es esta red latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas, que venía trabajando justamente el cine y la comunicación desde la óptica de los pueblos indígenas, ¿no? Me siento una cineasta, pero no, comprometida, que busca más producciones para ir a los festivales, que también siento que son muy importantes, ¿no? Es justamente mi búsqueda de alguna forma visibilizar la situación de los pueblos indígenas, ¿no? Eso. Al ir, al visitar a las comunidades, hicimos una grabación muy, muy casera con una amiga que llegó con una cámara de video, ¿no? Y yo como joven, ¿no? Como niña muy entusiasmada la tomé y quise grabar y ni te cuento lo que salió de ahí, ¿no? Algo, nada muy trabajado, pero que lo editamos después de una casetera a otra en VHS y lo mostramos y nos dimos cuenta como las personas en una reunión, en un salón, comentamos lo que es ahí, que la comunidad estaba a punto de ser desalojada, mostramos la araucaria, la cordillera, la luna, todo lo que implicaba y todo lo que estaba luchando esa comunidad. Y nos dimos cuenta del impacto que generaba, ¿no? Que de alguna forma la gente podía no solamente informarse, sino que el cine te permite transportarte a esa realidad, ¿no? Y nosotros con ese pequeño material estábamos posibilitando esa situación, ¿no? Que la gente pudiese ver, mirar, escuchar, ¿no? Porque hasta ahora lo que hacían, ¿cierto? Las comunidades al conversar simplemente lo relataban. Pero la gente que no conocía a los mapuches, no conocía el lugar, le era más difícil, ¿no? Entonces, el impacto que generó ese material, nos dimos cuenta que era una gran oportunidad de poder realizar un trabajo mucho mejor y que eso podría contribuir, ¿no? Como te digo, yo formaba parte de una agrupación de jóvenes que nos encontramos en Santiago. En ese entonces, emigrantes, ¿no? Pensamos que la comunicación era un eje, ¿no? De hecho, siempre pensábamos que diferente hubiese sido si los pueblos indígenas, a la llegada, a la invasión, tanto de lo europeo como de los chilenos posteriormente, hubiesen tenido mecanismos, medios de comunicación, ¿no? Una radio, ¿no? Que hubiese alertado a la gente de lo que implicaba. Creo que hubiese sido otra historia, ¿no? Yo creo que ahora, para la nueva generación, pensar en una época en que no se tenía internet, no teníamos redes sociales, quizás pueda ser difícil de comprender, ¿no? Pero eran las formas que se tenían de comunicar, ¿no? En ese entonces, hasta la gente se escribía carta, ¿no? Los meliñir mandaban, esta comunidad mandaba al gobierno carta, ¿no? Hoy día quizás sería impensable. Yo tendría unos 20, 18, 19 años, por ahí, y estamos en los 90, 93, 95, por ahí, ¿no? En 1995, nosotros veníamos saliendo de todo un proceso de dictadura militar, donde yo también había participado, pero después sentía que, bueno, uno queda también defraudado desde el punto de vista de los pueblos indígenas, porque tampoco estábamos, aparecíamos, ¿no? Las políticas y planteamientos que tenían los gobiernos en esa época, ¿no? Y claro, si tú me dices, yo creo que no había mucha conciencia de pensar de ser pionera o no ser pionera, ¿no? Creo que más bien estaba la fuerza, el deseo de poder contribuir, y sobre todo de mirar la injusticia y de ver desde qué forma uno podía contribuir, ¿no? Son todos de corte documental, ¿no? El primero es como el primer trabajo más serio, digamos, después de esta incursión de poder registrar y grabar. Es un trabajo que buscaba justamente dar una mirada distinta, desde una manera de retratarse distinta, ¿no? Y creo que sentí que la poesía y la alianza con el poeta Leonel Dianlaf permitía transmitir eso, ¿no? Que por una parte estaba la poesía, decir las cosas de manera distinta, hablarlo en plural, como pueblo, no como, no entrevistar solamente a ciertos líderes, sino que se intentaba más bien que la voz fuese la voz mapuche, ambiciosa, por supuesto, en ese sentido. Y creo que también el lugar es tan bello, ¿no?, que sentía que la naturaleza tenía que estar presente, ¿no? Porque de alguna forma, por parte de los pehuenches, los mapuche pehuenches de la zona cordillera, de las montañas, su defensa era hacia su tierra, su pehuen, su árbol, ¿no?, de que puedan tener de su fruto toda la alimentación que se necesita, ¿no? O sea, incluso permite ir a venderla y comprar las cosas que se necesitan, ¿no? Y creo que principalmente en ese documental pretendí, yo creo que dar cuenta de la belleza que nos estaban privando, ¿no? Tiene, yo creo que tiene otro elemento, además, que tiene una música especial que la hizo otra cantautora mapuche, Sofía Painequeo, que va contando en su música la historia de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, es otro personaje que se incluye en Kunalka, y ahí también tomé la decisión de que no todo tendría que ser traducido, ¿no? Creo que principalmente porque alguien me provocó mientras editaba, un profesor amigo me dice, pero supongo que vas a traducir todo, ¿no? Yo diría que con los tiempos de esa adolescencia, ¿no? Yo dije, no todo, ¿no? No todo tiene que ser traducido, no todo se tiene que entender, ¿no? Porque como estos desafíos siempre de que todo sea tan visible, que todos tengamos que comprenderlo, ¿no? Sentía de que a veces hay cosas que simplemente tienen que tener confianza, no siempre se va a entender lo que están pidiendo los pueblos indígenas, lo que están reclamando, lo que están demandando. Entonces, creo que también va por ahí un poco el desafío, ¿no? Que no todo debe ser contado, ¿no? Todo tiene que ser traducido. Después Huilarún tiene que ver con este momento más fuerte que yo diría que vive el pueblo mapuche, que donde principalmente hay mucha gente joven, la gente de la ciudad tiene un perfil que mezcla la situación, cómo se está luchando en las comunidades, en los sectores más rurales, pero también cómo se hace en la ciudad, ¿no? Son los jóvenes, a través de las marchas, las manifestaciones, que están incluso disponibles para ser golpeados, ¿no? Para exponerse a la violencia por parte de la policía. Y Walmapu busca ser un documental de corte histórico que da cuenta de que la lucha mapuche es mucho más amplia que estos tiempos, que es actual, ¿no? Es un documental de principios del 2000 y busca retratar y colocar en un solo trabajo, un solo documental, las diferentes violencias que está siendo objeto el pueblo mapuche por parte de diferentes megaproyectos que se están ejecutando, o se pretende ejecutar en territorio mapuche, ¿no? Y busca dar cuenta de una historia, una historia que no está contada, que habla también de violencia y que muestra a los mapuches mucho más activos, pero también muestra una época de la historia donde los propios... cómo fue violentado, ¿no? Cómo fueron expulsados de muchos territorios, ¿no? Y es un tiempo en que no es demasiado tiempo, ¿no? Son nuestros abuelos que nos han traspasado esa historia, ¿no? Entonces es muy reciente, no es tan antigua, ¿no? Como que a veces los estados, los gobiernos, suelen justificarse de que son historias que no les compete pareciera ser al estado o a esta generación, porque se ocurrió en otro tiempo donde ninguno de nosotros somos responsables, ¿no? Pero... Hualmapu da cuenta de que es una historia reciente, ¿no? Y desafortunadamente es una historia muy contemporánea, yo diría no solamente para el pueblo mapuche, sino que también para los pueblos indígenas de diferentes partes del continente, ¿no? Nosotros como FIGUALMAPU empezamos en el 2015, que de alguna forma hacemos como el relevo a lo que hace CLATI en su versión número 11 o 12, si no me equivoco, y de los festivales, ¿no? Ya sabes que CLATI hace festivales internacionales que van itinerando por diferentes territorios, y el número 12 lo pedimos nosotros los mapuche y lo hicimos aquí en Hualmapu, ¿no? En territorio mapuche. También con la impronta de dejar atrás las sedes de los países y que fuesen los propios territorios de los pueblos indígenas las sedes, ¿no? Y desde ese entonces hasta ahora, yo diría que hay una cantidad de producción propia, es decir, realizada por los propios indígenas, que es impresionante, ¿no? Yo te diría que a nosotros nos llega, ¿no? Cada nuestro festival se realiza anualmente y nos llegan más de 100 producciones de diferentes partes, ¿no? Del mundo. Nosotros estamos abiertos, FIGUALMAPU está abierto de manera internacional, ¿no? Y en la última versión, nosotros así como seleccionamos, no fuimos capaces de reducir el número, seleccionaron 65 películas, ¿no? De las cuales 47 películas, ¿no? Más del 50% son de autoría indígena y afrodescendiente, ¿no? Porque nosotros también abordamos la... 32 de ellas, ¿no? Son de directoras mujeres y habían más de 30 pueblos indígenas que están participando y 10 países en total, ¿no? Más o menos, ¿no? Desde Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, los AMI... Siempre, bueno, nosotros hacemos un buen rastreo, ¿no? Porque junto con la convocatoria lo que se hace también es buscar películas, ¿no? Rastrear películas, invitadas, qué sé yo. Lo que no significa en que a nivel de Abdiayala, desde la Patagonia hasta Canadá, ¿no? Todo sea tan parecido y tan homogéneo, ¿no? Hay lugares y hay países donde la producción indígena es muy relevante, muy importante. México es uno de ellos. Es, sin duda, el nivel de producción de madurez que ha alcanzado el cine indígena en México es, yo diría, que es el que sobresale, ¿no? No solamente por los formatos, sino por también los temas que se han ido abordando, ¿no? Yo creo que de alguna forma en términos temáticos también van liderando, ¿no? Aquellos temáticas que van siendo también y que se van descubriendo, ¿no? Al interior de los propios pueblos indígenas, el tema de la diversidad sexual, la violencia también, ¿no? La violencia, sobre todo la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia la niñez. Otro de los lugares, bueno, Canadá, sin duda, ¿no? Nueva Zelanda, ¿no? Con los mauris. Finlandia también. Son todos países donde existen políticas públicas que permiten un trabajo y un apoyo a directores y directoras indígenas, ¿no? Ahí se nota una gran diferencia. Hay bastante producción, yo diría que todavía hay proyectos, continúan siendo proyectos importantes. Bolivia, yo diría, que ha pasado a la televisión, más bien al tema de comunicación, con algunas producciones, algunos cortometrajes, ¿no? En Perú también, tiene ahí su, tiene como esas cineastas que han pasado por la academia. Yo diría que es muy, muy rica y muy variada la temática. Sin duda que el fuerte, el tronco, la preocupación de los cineastas es el tema territorial, ¿no? La demanda territorial. Ese es como el gran eje que cruza a todos los pueblos. Identidad, ¿no? Pero también otros temas que son en la actualidad quizás novedosos para otros, pero que también hablan de esta nueva mirada que yo creo que a través del cine se refleja de lo indígena y que tiene que ver con el mirarse, ¿no? En que ya no solamente vemos al otro, sino que también vemos y retratamos lo que no nos gusta, y creo que eso para mí es muy, muy interesante, ¿no? Esa búsqueda que también hay en relación a poder ir construyendo nuestros propios relatos, nuestros propios imaginarios también, ¿no? Da cuenta del nivel del cine en la actualidad de que podemos hablar. Yo recuerdo que en otros tiempos seguramente también muchos de la gente quizás lo recuerda cuando se hablaba. ¿Existe o no existe el cine indígena? Yo diría completamente, ¿no? Completamente. Hoy día tenemos un cine que ha traspasado incluso la frontera de los espacios comunitarios y ha entrado también en estos espacios de los festivales, de las salas de cine donde se paga por ir a ver una película y de la industria, ¿no? Sin dejar una, yo diría, aún con mucha fuerza y con mucha vigencia el trabajo del cine comunitario entendido quizás para mí el cine comunitario tiene que ver con más que que se hagan términos caseros de una forma más sin tanto financiamiento o más reducido el financiamiento tiene que ver con estas apuestas colectivas, ¿no? Donde nos reunimos, vemos lo que está pasando y decidimos hacer un audiovisual y participamos todos. Toda la comunidad es algo más más conversado digamos. Yo creo que hay una hay una gran posibilidad de transformar las sociedades creo que Chile hasta ahora es un estado que se plantea como un estado unitario y y y que desconoce y no contempla en su constitución y también en su institucionalidad a los pueblos indígenas, ¿no? Todavía somos un país muy colonial con instituciones que son poco amigables, ¿no? Y creo que esas transformaciones son muy útiles no solamente para los pueblos indígenas sino que para los chilenos en general, ¿no? Porque estamos colocando ciertos temas están colocando ahí ciertos temas que tienen que ver con derechos que son que son básicos, ¿no? el derecho a la salud al trabajo también a la identidad de cada de cada pueblo, ¿no? Y creo que pensar en un un estado plurinacional da abre posibilidades yo creo que no es algo que va a ser automático entendemos conocemos también la realidad que ha pasado con otros pueblos indígenas hay que mejorar lo que se ha hecho en otros lugares equivocadamente pero yo creo que abre un buen proceso ¿no? abre un buen camino que sin duda nos permitiría hacer quizás esas transformaciones ¿no? Sin duda para mí yo siento que el cine y las artes son las mejores herramientas que nos pueden generar estos puentes ¿no? Estas posibilidades de conocernos y de dialogar así que agradezco al cine porque me permite estar contigo y poder llegar a otra gente que conozca a veces es difícil poder solo hablar espero que puedan acceder a los trabajos y a la página web de Estipo al Mapo porque ahí hay más de 100 películas que están liberadas y que pueden mirarlas y revisarlas y poder tener un panorama ustedes mismos del quehacer del cine por parte de los pueblos indígenas en primera persona ¿no? en esto de la autorrepresentación que ya lleva y se ha tomado el cine y se ha tomado